En el fondo de tus sentimientos Dime niño, ¿cuál es el secreto que escondes bajo tus ojos de lleno? Y si me engañas me muero, si me rejas otra vez Y ahora, ¿quién me robe la ansia de tus besos? ¿Quién desnude el alma de tus sueños? ¿Quién le pinta el sol a tu universo cada amanecer? Y ahora, ¿quién es el duende de tus labios? ¿Quién te da esperanza? ¿Quién escribe amor en tu diario? ¿Quién vive en tu piel? ¿Quién? ¿Quién vive en tu piel? ¿Quién vive en tu piel? Vimble al maldecirte quiero Una mentira no se inunda el cielo Hoy tu mirada vacía Ya no es la misma de ayer Castan los árboles que arrastran los vientos Se deshojan si llega el invierno Hoy nuestra flor se marchita en esta inmensidad Y ahora, ¿quién me roba la ansia de tus besos? ¿Quién desnuda el alma de tus sueños? ¿Quién le pinta el sol a tu universo cada amanecer? Y ahora, ¿quién hecha y se le duende de tus labios? ¿Quién te da esperanza? ¿Quién escribe amor en tu diario? ¿Quién vive en tu piel? El aroma extraño de tu ropa Y el sabor a nuevo de tu boca Y salida que cada vida llevaré ¿Quién le paga la ansia de tu alma? ¿Quién vive en tu piel? ¿Quién le prende fuego a tu deseo cada anochecer? ¿Quién le da ternura a tu silencio? ¿Quién te espera el alma? ¿Quién te quita lo que yo más quiero? Si es otra mujer ¿Quién le da ternura a tu silencio? ¿Quién te quita lo que yo más quiero? ¿Quién le da ternura a tu silencio? Y la que Cada noche 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 Gracias.